Hola a todos, hoy vamos a solucionar este error de Google Chrome que dice no se ha podido establecer conexión con el servidor Proxy. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque busquemos algo en Google no funcionará porque sale este error. Entonces para solucionarlo tenemos que ir a la configuración de Google Chrome y le damos a mostrar opciones avanzadas. Buscamos la opción de Proxy que dice cambiar la configuración de Proxy. Una vez en la pestaña de conexiones le damos a la opción configuración de LAN y tenemos que desactivar esta opción la que dice usar un servidor Proxy para la LAN. Y tenemos que activar la que dice detectar la configuración automáticamente. Le damos a aceptar, aceptamos, cerramos la configuración y ahora si buscamos algo en Google ya funciona. Y bueno hasta aquí el tutorial, si os ha gustado dadle a me gusta y si tenéis alguna duda ponedlo en los comentarios. Gracias.